Para poder vivir, un poco de tu amor, ya puedes ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Un poco de tu amor, para poder vivir, un poco de tu amor, ya puedes ser feliz Solo un poco de tu amor, es lo que pido Con todo el amor